... Tras semanas de enfrentamientos entre comerciantes, policías y fiscalizadores por no permitirles a los empresarios sacar sus mercaderías desde el interior de sus locales, por fin se ha logrado un consenso. A partir del 16 de junio, el emporio comercial Gamarra podrá empezar a operar, pero a puertas cerradas, solo podrán realizar sus ventas en línea, como señala la segunda etapa de reactivación económica dispuesta por el gobierno. Van a poder operar a puertas cerradas para lo que es producción y para lo que es comercio electrónico, también se está coordinando con ellos para que ellos puedan disponer de sus productos para esta venta online. La ministra de producción, Rocío Barrios, se reunió con los empresarios de conglomerados comerciales con el objetivo de conocer presencialmente los avances en implementación de medidas de bioseguridad. Hoy día se han visto los espacios para el comercio electrónico, la señalización de las puertas por donde van a ingresar, por donde van a salir, acompañarlos en este proceso de poder poner las medidas de bioseguridad en sus galerías. La titular del sector informó que al haber un avance importante en un gran número de galerías, un porcentaje considerable de los comerciantes estarían listos para operar, siempre y cuando hayan tramitado su permiso CISCOVID del Ministerio de Salud, que demuestre que son negativos al SARS-CoV-2. En el caso del Emporio de Gamarra, deberíamos estar aperturando a partir del martes para todas aquellas galerías que ya hayan culminado su proceso de implementación de bioseguridad y que ya muchas de ellas inclusive ya ingresaron su plan de emergencia al CISCOVID y han pasado sus pruebas rápidas. La ministra se reunió con representantes del Centro Comercial Polvos Azules con el objetivo de asesorarlos previo al inicio de sus actividades. En una semana nosotros vamos a implementar todo y vamos a atender a nuestro público, pero vía online, porque apertura directa del Centro Comercial no se va a hacer todavía. Si cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, este Centro Comercial podría abrir sus puertas a partir de la semana del 22 de junio. ¡Suscríbete al canal!